¿Tu perro es alfa dominante? Sí. Se muestra agresivo con frecuencia. Pasa las puertas antes que tú o camina delante tuyo. Protege su comida. Muestra conductas de monta. No permite que le regañes. Ocupa lugares de privilegio, como la cama o el sofá. Bueno, al menos estas son las conclusiones que sacamos a partir de la teoría de la dominancia de David Meck en 1970. Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Vamos con el vídeo. En la actualidad se han realizado nuevos estudios con lobos en libertad que arrojan resultados diferentes a los que se realizaron en 1970. Entonces se realizaron las observaciones con lobos formando manadas artificiales que entre ellos no tenían ninguna relación. Esta situación artificial propició muchos conflictos y tensiones entre los componentes. Las observaciones más recientes nos revelan que dentro de la manada no suelen establecerse conflictos para acceder a posiciones jerárquicas superiores, sino que más bien se organizan como podría organizarse una familia de humanos. Actualmente la comunidad científica está empezando a sustituir el término alfa por el término macho o hembra reproductores o lobopadre y lobamadre. Bueno, pero me imagino que a ti, que estás al otro lado de la pantalla, todas estas etiquetas alfa, lobopadre, lobamadre, loboreproductor, te importan poco. Lo que quieres realmente me imagino que es aprender a ser un buen líder y a ser un buen compañero para tu perro. Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes de las conductas agresivas de nuestros perros? Si ahora resulta que se ha descubierto que no están compitiendo para ascender en la escala jerárquica, o al menos eso dicen las nuevas teorías, yo pienso que los desencadenantes más frecuentes de conductas agresivas son los cinco que te voy a comentar ahora mismo. La protección de recursos importantes para el perro y la mala gestión de estas situaciones por parte de los humanos. El miedo y la inseguridad, la alta irritabilidad y la falta de habilidades para regular los estados emocionales. Cruces entre individuos de diferentes razas que provocan individuos altamente desequilibrados e inestables. La falta de atención, tanto física como psicológica, que padecen algunos ejemplares que viven sumidos en la más absoluta frustración. Pues hoy vamos a revisar algunas de las claves que para mí son imprescindibles para ser un buen líder. Si eres de los que piensa que la agresión de un perro dominante únicamente ha de ser respondida con otra agresión, este vídeo te va a decepcionar. Bueno, pues veamos algunas de las características de los líderes. Un aspecto muy importante es tu lenguaje no verbal. Tu postura, tus gestos, cómo pones tus manos, cómo te mueves... Todas estas señales mandan mensajes muy potentes a los que están a tu alrededor. Por ejemplo, si tu perro te gruñe por algún motivo y tú tiras para atrás, le estás diciendo que tienes miedo de él. Sería mucho más adecuado que le hicieras una señal de calma o de apaciguamiento. Por ejemplo, darle la espalda o girarte. Con este tipo de acciones estamos enviando mensajes poderosísimos, que muchas veces pasan inadvertidos a nivel consciente, pero que calan realmente en el inconsciente. Fíjate, la PNL, la Programación Neurolingüística, nos dice que en la comunicación únicamente las palabras tienen un 7% de valor en el mensaje que estamos transfiriendo. El 55% viene dado por nuestro lenguaje no verbal y el otro 38% viene dado por nuestro tono de voz. Sin ir más lejos y para que lo entiendas, te voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí la semana pasada con el vídeo que edité, con el vídeo que publiqué. Acaba de recibir una muy mala noticia justo antes de grabar el vídeo. Se me juntó la mala noticia que acaba de recibir más la tensión típica de cuando estoy grabando. Estuve todo el vídeo grabando con los ojos muy abiertos, como si estuviese amenazado, porque realmente en ese momento estaba bajo una amenaza. A nivel consciente, mi idea era transmitir los fallos más importantes que puedes tener a la hora de criar a tu cachorro. Pero por alguna extraña razón, en los comentarios se ha generado un debate, el debate más importante que se ha generado en los comentarios es en torno a mis ojos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, yo con las palabras estaba diciendo algo, pero que en realidad mis ojos, mi lenguaje no verbal, estaba proyectando un mensaje muy poderoso que ha calado en la audiencia. Por eso, el tema más importante del debate que se ha generado son mis ojos y no son los fallos que puedes tener cuando estás educando o cuando estás enseñando a tu perro. ¿Tú crees que yo quería que se hablara de mis ojos? Pues evidentemente que no, pero bueno, fue un mensaje a nivel inconsciente que yo estaba proyectando en ese momento que fue poderosísimo. Pues bueno, esto pasa constantemente en todas las situaciones sociales, ¿vale? Y tanto las personas como tu perro lo detectan. Te aseguro que todo este tipo de mensajes que se transmiten a nivel inconsciente y que muchas veces tú ni siquiera eres consciente que los estás emitiendo, tienen un calado impresionante en la reacción de las personas o incluso de los perros que tienes delante. Sin ir más lejos, esto de poner los ojos grandes así abiertos es una señal que hacen también los perros cuando se sienten amenazados. Así que en muchos casos compartimos algunos de los mecanismos de comunicación emocional. Otra de las características muy importantes para ser un buen líder es desarrollar tu capacidad comunicativa. Esta es una de las herramientas más efectivas que tiene un buen líder. Para comunicarte bien con tu perro te aconsejo que aprendas a leer su lenguaje corporal. Y además también que te preocupes por aprender cuáles son los desencadenantes de sus conductas y cuáles son sus motivaciones. Presta atención a las necesidades de tu perro y a las necesidades de los que te rodean y de cuando en cuando pregúntate si estás contribuyendo a satisfacerlas. Hoy vamos a centrarnos en el liderazgo benévolo, no en el liderazgo de confrontación. ¿Has visto alguna vez un buen líder que la emprenda puñetazos a la primera de cambio? Y si lo has visto, ¿qué te ha parecido? La confrontación como medio para reconducir conductas agresivas puede llegar a dar resultado, pero es innegable que añade tensión al problema y en muchos casos puede llegar a producir neurosis, que no hará más que empeorar el problema inicial. Para que me entiendas, la neurosis es un conflicto psicológico que está causado por bases no orgánicas. O sea, que no sería una agresividad que estuviese causada por alteraciones en el sistema nervioso, alteraciones a nivel físico, sino que sería una agresividad causada por alteraciones psicológicas o emocionales. Una de las características muy importantes de los líderes benévolos es la asertividad. Es uno de los constructos de la personalidad más deseados en un líder y que se encuentra justo en medio de los polos, sumisión y agresividad. Las personas asertivas reconocen sus derechos y saben hacerlos respetar de manera no agresiva. No son la típica persona que van únicamente a ganar. Sus soluciones suelen comportar beneficios tanto para ellos como para los demás. Salen defenderse sin agredir y son capaces de desmontar a quien los ataca. Otra característica muy importante de las personas asertivas es que saben expresar tanto los sentimientos positivos como los negativos. Así que saben expresar de manera adecuada tanto lo que les gusta como lo que no les gusta. Esto llevado a la relación con tu perro vendría a ser algo así como hazle saber las cosas que te gustan de él, pero también ponle límites para que no haga las cosas que no te gustan. El canal está lleno de tutoriales que te ayudarán a resolver muchos de los problemas que puedas tener para ponerle límites a ciertas conductas. Échale un vistazo. Otra característica muy importante y deseable es tener sensación de control emocional. Y es especialmente importante porque la estás proyectando constantemente y tu perro está constantemente empapándose de lo que tú proyectas. Bueno, y ahí por último para ir cerrando este tema de la asertividad. Las personas asertivas no se sienten ni inferiores ni superiores a los demás y este sería un buen enfoque para entender al perro como a un compañero. Tienen un habla fluida, segura y sin muletillas. Contacto visual, directo pero no desafiante. Relajación corporal y comodidad postural. Bueno, entonces, la pregunta del millón. ¿Qué vas a hacer con tu perro para evitar conflictos y para que él considere que eres un líder competente que puede guiarlo en diferentes situaciones? Un tema muy importante es que desde el primer día o desde en cuanto puedas, le digas y le dejes claras qué cosas puede hacer dentro de casa y qué cosas no. Por ejemplo, si quieres dejarle que suba al sofá, vale, pues déjale subir, pero también enséñale a bajar del sofá para que cuando te interese a ti que baje, pues bueno, evitar confrontaciones, ¿vale? El tema típico del sofá de la agresividad por recurso de que defienden el sofá, en muchos casos, en la mayoría de los casos, se hubiese podido evitar enseñándole tanto a subir como a bajar. El tema de la comida también es un tema bastante delicado. Deberías acostumbrar a tu perro a comer en presencia de otras personas y que él vea que eso no es ninguna amenaza. De todas maneras, si estás teniendo problemas con este tema, te recomiendo que lo trates de la mano de un profesional cualificado. Otra cosa muy importante para evitar conflictos es que desde el principio le enseñes a soltar las cosas que tiene en la boca, incluso comida o huesos. También recalcarte que este tema, tratarlo en base a métodos adversivos, puede ser bastante complicado y bastante peligroso. Y además no suele dar buenos resultados. Te recomiendo que si estás teniendo problemas con estos temas, también con el tema de posesión de recursos en la boca, te pongas en manos de un profesional lo antes posible. Otra cosa que también he apuntado antes es que aprendas a interpretar su lenguaje corporal. Esto te va a ayudar muchísimo y te va a ayudar a ver cuando el perro se está empezando a sentir incómodo. Enseñale obediencia básica, al menos enséñale a acudir a tu llamada y a no estirar de la correa. Por último, socialízalo adecuadamente. Y el proceso de socialización es un proceso que realmente es complicado y es un poquito largo y es súper importante para el resto de la vida del perro adulto. Así que te recomiendo que no pases por alto el tema de la socialización, ¿vale? Descárgate el e-book para cachorros porque te explico paso a paso cómo puedes hacer para tener una socialización adecuada, exitosa y que te garantice evitar los problemas más importantes que puedes encontrarte durante la vida adulta de tu perro. Bueno, y si quieres saber cómo se entrena un perro alfa, házmelo saber dejando abajo un comentario y si hay muchas peticiones, haré la segunda parte de este vídeo. Suscríbete al canal para no perderte los nuevos vídeos y si ya estás suscrito, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. También te agradeceré que si te ha gustado el vídeo, lo compartas y le des un like. Nos vemos pronto. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!